Bueno, contarles que establecí estas papas luego de las lluvias invernales en la comunidad agrícola La Rinconada, sector Leoyano, recién hoy, ya 23 de septiembre, estoy dando el primer riego, los dos primeros meses de este cultivo fue gracias a las lluvias, reventaron y salieron gracias a las lluvias y ya la verdad es que me estaban pidiendo agüita y no se le había podido implementar antes el sistema de riego, estoy con un cultivo con plantas distanciadas a unos 90 centímetros las hileras, una de otra, pero sobre la hilera puse las papas entre 15 y 20 centímetros una de otra, la semilla tenía un calibre más o menos de 50 milímetros, las papas estaban parejas y la variedad que establecí acá es Red Light, es una variedad que se ha comportado bastante bien estos últimos años acá en el norte, es cultivada en las regiones de Atacama y de Coquimbo, en Atacama hacia el sector de la compañía, se coloca alta superficie y la verdad es que se comporta muy bien a la sequía y es una papa roja, princesa roja, Red Light, que espero que se comporte bastante bien acá, el sistema de riego que tengo instalado es por goteo, estoy con goteros cada 20 centímetros uno de otro en un polietileno en línea de polietileno de 9 milímetros de espesor y acoplo directo prácticamente al gromi con un pequeño chicote, estoy descargando por gotero 2 litros hora, así que los tiempos de riego van a ser bastante cortos, no van a ser tan largos, puesto que por hora en un metro lineal descargo 10 litros, entonces la descarga va a ser bastante buena, es un solo arcilloso, está listo el cultivo para hacer la porca, el gotero es no compensado y lo voy a tener en un circuito cerrado, la verdad es que voy a tener tubería de ingreso y tubería de drenaje de salida para que las presiones se compensen, recién es la primera puesta en marcha de este sistema, estoy trabajando con tubería de polietileno y PVC y estos suelos son bastante complicados y difíciles de regar, son suelos que se quebrajan con facilidad, pero si uno escarba bajo esa grieta que se produce, a los 20, 30 centímetros ya hay humedad, hay agua, son suelos que la humedad le dura bastante, así que hay que ser bastante cuidadoso con el riego y la idea aquí es para evitar que se agriete y todo eso en el futuro después irlo mejorando, diría que es el primer cultivo sobre un suelo vesicano, puesto que acá nunca se habían hecho cultivos, quizás en alguna época plantaron en su momento en estos llanos maíces, pero la estrata herbácea que apareció después de la lluvia me indica de que no hubo nunca cultivos acá, apareció una vegetación, unas flores maravillosas de color rojo que abren al mediodía, están cuatro horas abiertas y en la tarde cierran, mañana tipo mediodía de nuevo van a estar abiertas y la verdad es que estoy bastante contento con el sistema de riego, para no haber recibido agua, en ningún momento las papas se han comportado bastante bien, me preocupan algunos detalles por ejemplo que ya esa papita que está ahí tiene algunos rasgos ahí como de tizón, pero más que tizón yo pienso que algo de ceniza que se derivó de una ceniza que tiré en los cultivos el otro día y eso provocó quizás que la ceniza la quemó porque hace lejías. Tengo 5 sacos de papas en este sector que deben ser unos 500 metros cuadrados, están puestas en alta densidad y la idea mía es no almacenar el agua, en este rato estoy regando directo desde el pozo, no estoy usando filtros, el agua es pura, es cristalina la que me entrega el pozo y esa es la ventaja de regar desde el pozo, que estoy regando con agua a una temperatura constante y sin ningún problema con respecto a los sedimentos ni nada. He evaluado varias veces el agüita del pozo a ver cómo está y eso me motivó a decidir de que no voy a instalar acá, en este sector no voy a instalar estanques, voy a usar siempre el agua desde el pozo. De pronto corre riesgo uno si se le echa a perder la bomba y justo necesita regar quizás, tener el agua almacenada puede ayudar más, pero igual se puede echar a perder una bomba de superficie y cuando yo almaceno agua en superficie tengo alta pérdida de agua por evaporación en los estanques y el agua se me contamina y tengo que usar un mejor sistema de filtrado. Entonces estoy regando directo aquí, le deje una llave de control de presiones, pero también va a cumplir otra función que acá voy a instalar un inyector de ácido húmico y de enmiendas orgánicas líquidas al vacío, voy a poner un tubo ahí de unos 140 milímetros y a través de ese tubo voy a hacer pasar por un diferencial de presión, voy a hacer pasar agua, en el interior del tubo voy a depositar los fertilizantes orgánicos que voy a usar, porque voy a usar solamente fertilizantes orgánicos. La matriz en una parte es de polietileno y al entrar a los sectores de riego la hice en PVC. Está funcionando bien, es el primer riego y he de esperar unos 30 minutos hoy como es el primer riego, para que les llegue bien la humedad, profundice un poquito y aquellas papitas que están pidiendo agua que no alcancen a recibirlas. Todavía lleva 15 minutos de riego, aproximadamente, pero en esos 15 minutos igual tuve que hacer limpieza de laterales porque era la primera vez que se le echaba agua y por lo tanto no gotearon parejo al tiro. Ahora deben llevar unos 10 minutos corriendo y ya presurizado el sector de riego. Pensé que la bomba la calculé y más o menos me da para este sector. Tengo aproximado acá en el sector 400 metros de líneas de polietileno, que están descargando por metro 10 litros por hora, o sea estoy botando 4000 litros por hora y la bomba está cercano a eso. Por lo que se ve la presión está bastante bien compensada, a pesar de que es un gotero no compensado, está goteando bien en todos lados. Jugué con los diámetros de las tuberías, no más, y a posterior ya voy a equilibrar más las presiones cuando le coloque la tubería de drenaje. No me alcanzó el tiempo, pero aquí al final voy a hacer una zanja y voy a colocar una tubería de drenaje sobre la cual voy a conectar las laterales del riego. Por lo tanto voy a evitar con eso que se me acumule sedimento en los últimos metros de la lateral del riego, que es lo que pasa habitualmente en la zona. Aunque espero no juntar sedimento, pero sí voy a meter algo de materia orgánica a través del goteo y ese sedimento que vaya, que quizá no esté bien filtrado, lo voy a botar hacia la tubería de drenaje sin ningún inconveniente. Eso quería mostrarles en el cultivar que estoy haciendo. Como les digo, es la primera siembra. Si de ese llovido más, quizá a lo mejor estarían más grandecitas, pero están con un buen vigor, con ganas de salir. Son suelos arcillosos. Los suelos arcillosos tienen hartos minerales. Son suelos que retienen minerales, pero que cuesta que lo liberen a la planta. Y con la adición de la enmienda orgánica, yo espero poder liberar. Son suelos, diría yo, con un bajo contenido de microorganismos. Y con el biopreparado de lombriz que voy a preparar y de compost, yo espero poder empezar a meter microorganismos, junto con la adición de enmienda. Cuando se plantaron estas papas, se les fue colocando al fondo del surquito una delgada capa de guano, ya tratado y trabajado. Un guano compostado. Y eso es lo que le ayudó a los primeros meses. No veo grandes deficiencias de síntomas, de deficiencia aún. Espero que el cultivar empiece a activarse, empiece a crecer. Hay algunas papas que aún no salen en algunos sectores, porque en esos sectores no estaba muy bien el agua. Pero ya la densidad de plantas que tengo, y la cantidad de tallos que tengo por metro cuadrado, me dan un indicio de que quizás vamos a tener una buena cosecha. Ahora, ¿qué espero? En un suelo como este, en donde no hay nematodos, en un suelo donde primera vez se pone papa, yo lo que espero igual es sacar papa y semillas. Por lo tanto, igual mi tendencia va a ser no abonar en exceso tampoco, pero sí mantener las plantas activas y que echen bastante tubérculo, para poder sacar semillas para una próxima siembra o unas dos siembras más. Esa es un poco la idea, sacar para el autoconsumo y semillas para después hacer una resiembra y poder ir conservando la semilla. Esta variedad es de un productor de semillas o sorno, y fue seleccionada a mano. Por lo tanto, los calibres eran muy parejos en la papa. A pesar de que se brotó en el saco, igual le quedaron bastantes yemas activas para brotar. Eso quería contarles con respecto a lo que estoy haciendo con este cultivo de papa. ¡Gracias!